Hatchback Bicuerpo Hiper demandante pero un segmento que increíblemente quedó casi sin renovación Donde se volcó todo a los sedanes Y creo que este Peugeot 308 viene como a continuar ese planteo de hatchback moderno, espacioso Con un estilo muy entrador porque realmente es muy atractivo Techo panorámico que abarca casi toda la superficie del techo Las luces LED en la trompa y realmente el diseño de la parte trasera Seguramente va a ser el auto más vendido porque tiene marca que la respalda Y tiene buenos argumentos para que le vaya bien este auto Y manejándolo, lo poco que pudimos manejarlo Se mostró un auto muy sólido, muy sólido con un buen confort de marcha Y adentro también espacioso Es un auto realmente interesante que seguramente le va a ir muy bien Continuando la historia de 306, 307 Creo que Peugeot con este modelo vuelve a poner el listón bastante alto Y a posicionarse como uno de los referentes indiscutidos de este segmento Ya sea por calidad de oferta y también por lo que el auto representa en sí Y yo creo que es un salto de calidad para el propietario de un 307 Que va a encontrar en el 308 diseño, confort, seguridad Y un auto que yo creo que va a ser historia Y un auto que yo creo que va a ser historia